Eparzul pur. Mentales. Sujetos hipersensibles, irritables, coléricos, impulsivos. Se irrita por la causa más insignificante y desencadena un cuadro de extrema violencia. Mal humor, con aversión hacia sus propios amigos. Necesita gritar vehementemente. Amenaza. Rápidamente fastidiado o irritado por la gente que lo rodea, el lugar donde vive. Altivos en su manera de ser. Comen y hablan muy rápido. Impacientes. Obstinados. Resentidos. Impulso y deseos de matar, por la menor ofensa o amenaza con matar. El barbero tiene deseos de matar a su cliente. Tiene la impresión, como si pudiera matar a sangre fría. Teste. Citado en Clark. Hipersensibilidad psíquica y física. Al dolor, por el que puede llegar a desmayarse. Y al tacto, al más ligero contacto en la piel. No puede tolerar ningún roce en la parte afectada. Clark. Es el paciente más sensible de nuestra materia médica. Denim. El niño llora antes de toser y durante la tos. Piromaníaco. Marcada tendencia a tirar cosas al fuego o prenderles fuego. Piensa que se incendia el mundo. Deseo de contradecir, sobre todo en los niños. El niño no quiere jugar. Asterisco e enoja y patalea. Tendencia al suicidio. Pensamientos suicidas, especialmente al anochecer. Temor a morir, con presentimientos de muerte. Depresión moral. Tristeza con deseos de llorar. Angustia y extrema aprehensión, especialmente al atardecer. Obsesión por recuerdos tristes. Tristeza caminando al aire libre. Indolencia. Gran debilidad de la memoria con irritabilidad. Tendencia a estar quieto, sentado, o bien una inquietud ansiosa que lo saca de la cama. Inconciencia durante los escalofríos. Aversión por la compañía. Sobresaltos al dormirse. Visiones a la mañana, en la cama. Ve personas muertas o fantasmas. Generales. Agravación por el frío, al que es sumamente sensible. También al aire frío, las corrientes de aire, el viento frío, especialmente agravación por él. Frío seco, por enfriarse una parte del cuerpo, por enfriarse la mano al. Sacarla fuera de la cama, por tocar cosas frías. Agravación en el invierno. Bebiendo cosas frías. Está mejor por el calor, con el calor de la cama, de la estufa, del abrigo, de los fomentos calientes. Tiene que estar abrigado hasta la cara, aún en tiempo caluroso. Ausencia de calor vital. Peor al aire libre. Mejor por tiempo húmedo. No hay otro remedio que presente tan intensamente la mejoría en tiempo húmedo, NAS. Sensación de espinas o astillas en los tejidos. Sensación de corriente de aire en la parte enferma. Latidos dolorosos. Consecuencia del abuso de mercuriales. Consecuencia de un corte de cabello. Catarro. Peor acostado sobre el lado dolorido. Mejor después de comer. Periodicidad. Todos los días, cada cuatro semanas o cuatro meses. Abscesos. Procesos supurativos en cualquier parte del organismo. La menor herida supura o tarda en curar. Establece la supuración alrededor de los cuerpos extraños y los expulsa del organismo. Las secreciones y excreciones tienen olor a queso rancio. Olor agrio del cuerpo. Transpiración general por el menor esfuerzo. Los sudores no mejoran al enfermo. Humedad e irritación en los pliegues cutáneos y en él. Escroto. Transpiración por esfuerzo mental. Chancro sifilítico. En sífilis antiguas, que han sido tratadas con dosis masivas de mercurio y aún del mercurio potentizado. Peor de noche. Peor al despertar y por la presión. Dolores como por escoriación o golpe en varias zonas. Peor al ser tocadas. Aparición de los dolores por la noche, especialmente durante él. Escalofrío. Emaciación, a menudo con angustia, irritabilidad, con temblor en la espalda, enrojecimiento de mejillas, insomnio. Debilidad brusca. Depresión física y mental después de fumar o caminando al aire libre, con calor y ansiedad. Trismos del recién nacido. Fuertes deseos de dormir, de mañana y al atardecer, con bostezos convulsivos. Sueño inquieto, con la cabeza hacia atrás. Sueño prolongado, con estupor, como el letargo. Insomnio provocado por gran aflujo de ideas. Sueños de fuego, enfermedad, peligros, armas de fuego. Por la noche, sufrimientos gástricos, cefalea, agitación, sacudidas en miembros y calor seco. Sobresaltos de noche, durante el sueño, como por falta de aire, llanto y gran angustia. Despierta de noche con erección y deseo urgente de orinar. Helado sobre él. ¿Cuál apoya de noche resulta doroso? Debe cambiar de posición. Fiebre, pulso duro, lleno, acelerado. Escalofríos y temblores especialmente al aire libre. Temblor con castañeteo de dientes y enfriamiento de manos y pies, seguido de calor y sudor, especialmente en pecho y frente, con poca sed. Escalofrío al atardecer, de 18 a 19 horas. Frío y calor alternativamente durante el día, con fotofobia. Frío de noche, en la cama se agravan todos los síntomas. Amargor en la boca después de tiritar, con sed. Una hora después, calor con sueño, seguido de vómito y cefalea. Accesos de calor con sudor. Fiebre intermitente, primero frío, luego sed, y una hora después, mucho calor, con sueño interrumpido. Deseos y aversiones. Deseo de vinagre, ácidos y pickles, de alimentos muy condimentados. De beblas alcohólicas, coñac y vino. Aversión por la grasa. Apetito aumentado antes del mediodía. Particulares. Vértigo de mañana, cuando cierra los ojos, a la siesta, al atardecer. Con náuseas, viajando, al sacudir la cabeza. Vértigo, con falta de aptitud intelectual y oscurecimiento de la visión. Cefalea de mañana, provocada por el más leve golpe. Cefalea de noche. Moviendo los ojos. La frente parece estar rota en pedazos. Cefalea como si le clavaran un clavo. Dolor unilateral, en la raíz de la nariz cuando despierta. Peor al moverse o agacharse. Cefalea peor al sonarse la nariz, en tiempo frío y seco, mejor envolviéndose la cabeza. Sensación de tapón en los parietades. Sensibilidad del cuero cabelludo al tacto. Mejora al apretarse la cabeza con una cinta. Presión en temporales y vértice, con palpitaciones cardíacas al. Atardecer. Tensión en la raíz de la nariz. Dolor como de úlcera directamente encima de los ojos, cada atardecer o también de noche, en la cama. Caída de cabello. Sudor frío de cabeza. Transpiración ácida y viscosa, por el menor ejercicio y de noche, mejor por el calor y el reposo. Disposición a tomar frío al descubrirse la cabeza. Tuberosidades en la cabeza, dolorosas al menor contacto. Mejora al cubrirse la cabeza y por la transpiración. Costras húmedas, dolorosas, de olor fétido. Prurito violento al levantarse de mañana. Condolorimiento al rascarse. La cabeza se dobla hacia atrás, con hinchazón debajo de la laringe, con violentas pulsaciones en las carótidas y respiración disneyca, en el croup. Sensación que los ojos son empujados hacia atrás. Dolor y dificultad al. Moverlos. Calor, presión y tironeamiento en los ojos. Latidos dentro y alrededor del ojo. Sensación de presión, como por un cuerpo extraño, arena. Inflamación de ojos y párpados, a menudo ericipelatosos, con dolor como por un golpe y descoriación al ser tocado. Granos sobre los ojos y en los suárpados. Manchas y úlceras en la córnea. Lagrimeo y aglutinación nocturna de párpados. Cierre espasmódico de noche. Ojos prominentes. Secreción purulenta. Iritis con hipopión. Oscurecimiento de la visión al leer. Fotofobia diurna y por luz de bujía. Dolor en los ojos por la luz brillante del día, al moverlos. Visión confusa al atardecer, por luz artificial, alternando con visión clara. Los objetos parecen rojos. Dolor como flechazo en los oídos. Punzada dolorosa al sonarse la nariz. Como una detonación. Calor, rubor y picazón en oídos. Picazón en el oído externo. Descarga purulenta por oídos, a menudo fétida. Costra detrás y dentro de los oídos. Dureza auditiva, con pulsación y zumbidos, especialmente al atardecer en la cama. Aumento del cerumen. Inflamación, enrojecimiento e hinchazón de la nariz. Dolor como golpeado y de lastimado en la nariz al ser tocado. Dolor ardiente, como ulcerado y costras en las narinas. Epistaxis a la mañana y después de cantar. Ausencia o aumento del olfato. Coriza unilateral, con aspereza en garganta. Edema inflamatorio de nariz, fiebre o debilidad dolorosa en miembros. Olfato agudo durante el vértigo. Dolorimiento en el dorso de la nariz. Abscesos. Catarro post-nasal, secreción purulenta, ofensiva. Ocane. Estornudos por destaparse las manos, cada vez que toma frío o por el viento frío. Obstrucción nasal toda vez que se expone al aire frío. Huele como queso viejo. Fiebre de heno. Facies amarilla, con círculos rojos alrededor de los ojos. Cara ardiente, roja. Calor noctuno. Inflamación ericipelatosa y edema de cara y mejillas, con erupción vesicular. Dolores tironeantes, comenzando en las mejillas y extendiéndose a oídos y temporales. Dolores en los huesos de la cara, en zonas que son tocadas. Granos en la frente que desaparecen al aire libre. Hinchazón de labios, con dolor y tensión al ser tocados. Erupciones y úlceras en las comisuras labiales. Grieta en la mitad del labio inferior. Pústulas en labios, mejillas y cuello, muy dolorosas al tacto. Erupción en cara, costrosa y dolorosa. Puntadas en la articulación del maxilar, al abrir la boca. Neuralgia facial derecha, extendida al temporal, oído, aletas nasales y labios. Treinta y tres y, odontalgias con dolores tironeantes como si le arrancaran, peoral. Cerrar la boca, por comer y en un cuarto caliente. Dientes flojos. Los dientes parecen demasiado largos. Hinchazón e inflamación de las encías, muy dolorosas al tacto. Ulceras en las encías y en la boca, de base lardácea. Las encías sangran fácilmente. Abscesos en las raíces dentarias. Odontalgias por bebidas frías, en invierno. Tialismo. Punta de la lengua muy dolorosa y parece lastimada. Gusto pútrido, metálico, amargo. Pústulas linguales. Pulseras sifilíticas en la boca. Garganta dolorida como si tuviera una astilla, un hueso, un tumor interno. Carraspeo, con dificultad para hablar y al tragar saliva. Dolor de garganta al enfriarse, como una espina al tragar, extendido al oído al. Bostezar o dar vuelta a la cabeza. Pulsaciones en la garganta. Violenta opresión bien garganta, con miedo y sofocación. Deglusión impedida o casi imposible sin un gran esfuerzo. Sequedad de garganta. Inflamación, hipertrofia y supuración de antígdalas. Flemón amigdalino. Abscesos en el cuello. Peor por destaparse el cuello. Angina con amenaza de supuración. Gastralgia al sonarse la nariz. Arcadas al toser, vómitos de mañana al toser. Ardor de estómago, extendido a garganta. Ataques de náuseas con frío y palidez. Vómitos ácidos, biliosos, verdosos, mucosos o sanguinolentos. Frecuentes y fáciles desórdenes estomacales. Presión en el estómago, aún comiendo poco. Sensación de piedra en el estómago. Distensión en la boca del estómago. Necesita aflojarse las ropas. Eruptos frecuentes, sin gusto ni olor. Punzazos en la región esplénica. Pinchazos en el vaso cuando camina. Punzadas en la región hepática, al caminar. Calambres y dolores contractiles en el abdomen. Sensación de desgarro violento en la región umbilical, con náuseas, ansiedad y calor en las mejillas. Dolores cortantes. Hinchazón y supuración en los ganglios inguinales. Cólicos con tos seca y ronca. Abscesos hepáticos. Pinchazos en el hígado al toser, respirar o presionar. Constipación, heces duras y secas. Evacuación difícil de heces blandas y escasas, con deseos urgentes y tenesmo. Diarrea de restos feculentos con dolores cortantes. Diarreas blanquecinas y fétidas, de olor ácido, claras. Verdosas, con tenesmo, especialmente en niños. Después de la evacuación. Dolores y descargas aniosa por el ano. Proctorragia con heces blandas. Sudores en el periné. Protrusión hemorroidal. Diarrea post-brandiel y por bebidas frías. Ardor en el recto. Pérdida de fuerzas aún para eliminar heces blandas. Heces con olor a queso rancio. Micción lenta, orina turbia con sedimento blanquecino. La orina pasa lentamente, con dificultad. El chorro sale perpendicularmente. Abundante flujo de orina, pálida, con presión en la vejiga. Orina ácida, corrosiva, corroe él. Repucio, o pálida, y acuosa, o rojo fuerte y caliente. Enuresis. Emisión de sangre después de orinar. Ardor en la uretra durante la micción. Pinchazos en la uretra. Enrojecimiento e inflamación en el meato uretral. Descarga mucosa por uretra. La orina pasa sin fuerza, como si la vejiga no se hubiera llenado totalmente. Película grasosa en la orina. Dificultades básicas en ancianos. Orina lechosa. Debilidad en genitales. Picazón en el pene, glande, frenillo. Herpe sensible, sangra fácil. Picazón, escoriación y humedad entre muslos y escroto. Cáncer ulcerado del prepucio. Dolor calambroide y erección tirante. Ausencia de deseo sexual y de erección. Erección débil durante el coito. Descarga prostática después de la micción y durante una evacuación difícil. Sífilis secundaria. Chancro mercurializado. Escoriación vulvar y entre los muslos. Congestión uterina. Irritación del ovario izquierdo con hinchazón y gran sensibilidad. Descarga de sangre entre las menstruaciones. Menorragia en mujeres con piel resquebrajada y grietas en manos y pies. Úlceras uterinas con pus sanguinolento, de olor a queso rancio. Bordes ulcerosos sensibles, con sensación pulsátil en la úlcera. Prurito y pequeños granos alrededor de la úlcera. Leucorrea con prurito vulvar. Cáncer alcerado de mama con prurito quemante en los bordes, oliendo a queso rancio. Mamas hinchadas, no sensibles al tacto, pero no puede caminar ni subir escaleras. Abscesos de labios con gran sensibilidad. Picazón en los pezones. Peor durante la menstruación. Transpiración profusa durante el climaterio. Flujo con olor a queso rancio. Que invade la habitación donde entra esa mujer. Kent. Ronquera. Dolor y gran sensibilidad al frío en la laringe. Con voz. Débil y ronca, emaciación, fiebre éctica e insomnio. Respiración ruidosa durante el sueño. Hinchazón debajo de la laringe. Falso crop, por exposición al aire frío y seco. A repetición, paroxístico, peor acostado. Es uno de los principales remedios. Dolor laringeo por aire frío. Al toser se agarra la laringe al inspirar la siente en carne viva. Dolor laringeo por la presión. Hablar, toser y respirar. Cosquilleo como por tierra en la garganta, que obliga a toser, con tos profunda, ronca, con espectoración, solo en la mañana. De moco o sangre o como pus, de gusto ácido o dulce. Tos profunda y apagada. Condisnea. Tos violenta, sofocante, con arcadas. Tos coqueluchoide después de beber. Tos seca, al atardecer, por tomar frío en cualquier parte del cuerpo o acostado en la cama. Tos peor desde el atardecer hasta la medianoche. Tos provocada por enfriamiento en los miembros, por comer o beber cosas frías, por aire frío, por hablar o gritar. Ataques de tos seca, áspera, hueca, con angustia y sofocación, terminando en lagrimeo. Tos perruna. Tos con esputos de sangre. Ruidos y dolor en la cabeza durante la tos, como si fuera a estallar. Estornudos y gritos después de la tos. Tos al cerrar los ojos de noche. Espectoración copiosa, amarilla, adherente, de mañana. Respiración ansiosa. Ronca, resonante, con miedo y sofocación, permaneciendo acostado. Ataques de sofocación que obligan al paciente a forzar la cabeza hacia atrás. Respiración corta. Debilidad en el pecho, no puede hablar por esa debilidad. Constricción espasmódico del pecho. Deseos frecuentes de respirar profundamente, como después de correr. Puntadas en el pecho al respirar y caminar. Sensación de gotas de agua caliente en el hemitórax izquierdo. Granos y forúnculos en él. Tórax, con dolor lancinante en las partes afectadas. Asma peor por el aire frío y seco, mejor por humedad. Violentas palpitaciones cardíacas y como finas agujas en el corazón y mitad izquierda del tórax. Pulso duro, lleno, acelerada. Hinchazón del cuello, dolorosa al tacto. Violenta pulsación en carótidas. Ardor y punzadas en la región de los lomos. Dolor lumbar como golpeado, que se extiende a los muslos. Punzazos y tirones en la espalda entre los hombros y los músculos del cuello. Pinchazos y dolores reumáticos de espalda. Tensión nocturna en la espalda al darse vuelta en la cama. Sudor fétido en las axilas. Supuración de los ganglios axilares. Dolor como golpeado en el húmero. Edema artrítico de manos, dedos. Articulaciones de los dedos, con calor, rubor y dolor, como si estuvieran dislocadas durante el movimiento. La piel de las manos está agrietada, áspera. Seca. Erupción granulosa en manos y muñecas. Sudor frío en las manos. Hormigueo en la punta de los dedos. Picazón en la palma de las manos. Steatoma en la punta del codo. Luxación fácil de los dedos. dedos muertos. Panadizos. Uña del déclo gordo dolorosa. Dolor en los hombros por frío. Dolor en las nalgas al permanecer sentado. Forúnculo en nalgas. Dolor como golpeado en los muslos. Tensión dolorosa en los muslos que le impide dormir. Lasitud súbita y frecuente de los miembros al caminar. La cadera sensible como si fuera a torcerse. Dolor como golpeado en las rodillas. Punzazos en ambos talones. Pinchazos en los dedos de los pies. Ardor y dolor punzante en los dedos de los pies. Hinchazón de rodillas. Calambres en pantorrillas, plantas de pies y dedos. Pies ardientes. Hinchazón del pie y de los huesos del tobillo con respiración difícil. Hinchazón reumática roja de tobillos con dolor predominante nocturno. Grietas en los pies. Golpes en los callos. Pies fríos. Erupciones en los pliegues articulares. Inflamación ericipelatosa con hinchazón y vesículas. Color amarillento de la piel, especialmente en la cara. Con color amarillento de escleróticas y orina roja como con sangre. Ictericia con mucha picazón. Prurito ardoroso en el cuerpo, con vesículas blancas después del rascado. Purticaria. Erupción de granos y tubérculos dolorosos al tacto. Piel malsana. Cada herida tiende a la supuración y ulceración. Promueve la supuración. Grietas en la piel. Úlceras pútridas, con olor a queso rancio, fácilmente sangrantes, con punzazos, sensación de mordedura o con dolores quemantes y pulsátiles. Pulseras cancerosas. Erupciones muy sensibles al tacto. Verrugas que supuran y pinchan, con olor a queso rancio. 48. Como otros remedios de acción centrífuga. Sulfur. Silicia. Se aconseja no dar hipersulfur con el fin de reabsorber o favorecer la evolución supurativa, salvo en regiones o cavidades de drenaje espontáneo. Evitarlo en aquellos lugares de mal drenaje o que pueden dar complicaciones peligrosas. Angina de Ludwig. Forúnculo de labio superior.